El nacimiento de Atenea Bienvenidos a un nuevo vídeo de Sapientia. Hoy vamos a descubrir cómo se produjo el nacimiento de Atenea. Zeus había dejado embarazada a Metis, una de las hijas del océano. Un día recibió una terrible profecía. Metis engendraría hijos más poderosos que su padre. Sin dudarlo, el rey de los dioses decidió eliminarla y la devoró. Sin embargo, el estado de gestación de Metis era muy avanzado y la criatura siguió desarrollándose en el interior del cuerpo de Zeus. Al sentir un terrible dolor de cabeza, el dios solicitó a Hefesto, el herrero de los dioses, que le abriese el cráneo con un hacha para poder sacar de allí aquello que le estaba causando tanto dolor. El dios de la fragua obedeció la orden de Zeus y abrió su cabeza con el hacha. De la herida causada surgió la diosa Atenea, ya adulta y armada con su equipación de guerrera, el casco, la lanza y el escudo.